Mi nombre es Rosaura Loredo Rocha, nací en México, en el estado de San Luis Potosí, en un pequeño pueblo llamado Río Bar de San Luis Potosí. Viví en Estados Unidos por 11 años. Hola, mi nombre es Juan Vargas, vivo en Uruguay, en una ciudad pequeña, llamada San Jacinto. Y bueno, agradecida de poder acá estar con ustedes y compartir esto que estamos viviendo. Ustedes están haciendo una aventura, es un recorrido en bicicleta, y la intención, me han dicho, es llegar al final de Sudamérica. Cuéntenos un poco de esto, cuál es el viaje, de qué se trata, de dónde salieron, hasta dónde quieren llegar. Bueno, primero vamos a decirte, salimos de Bannam, Texas, que es el límite entre Oklahoma y Texas. Cruzamos ahorita ya todo lo que es Texas, salimos el 25 de enero de este año. Pensamos llegar hasta Sudamérica, Argentina, y parar hasta Uruguay, de donde es ella. ¿Cuánto están pensando hacer para llegar hasta Uruguay, en tiempo? Mira, en tiempo, como son más, casi 9 mil kilómetros o un poquito más, en tiempo habíamos planeado entre 7 u 8 meses hacerlo, parando, deteniéndonos, porque en la planeación tenemos pensado visitar amigos de todo el mundo, o sea, no de todo el mundo, sino de todo Sudamérica, y quizás quedarnos como el día de hoy aquí en Monterrey, y entonces eso nos va a tomar un poquito más de tiempo. Entonces no es un viaje de velocidad, no es un viaje de carrera, es un viaje de disfrutar, de conocer, de darle a las gentes la idea de que viajar se puede sin necesidad de tanto dinero, sin necesidad de contaminar, sin necesidad de que seas parte más de la población del mundo, y es un viaje de amor. De amor primero, porque primero nos amamos nosotras, y para amarnos nosotras nos dimos cuenta que necesitábamos salud. Segundo, de que al amarnos no requeríamos de tanto dinero para poder salir, para poder disfrutar de la naturaleza, para poder respirar este aire, para poder sentir este sol. Entonces, quizás nos lleve siete u ocho meses, quizás un año, aquí para nosotros el tiempo es relativo. No vivimos el día, no vivimos la hora, vivimos el momento, simplemente. La idea surge de Rosaura, hace ya casi un año, nosotros habíamos hecho una niña amistad por Facebook, yo estaba en un momento importante en mi vida, estaba sin trabajar en ese momento, dejando de fumar, que para mí era importante, y ella me invita, o se invita a varias personas, amigos que teníamos en común, para hacer un viaje. Y bueno, había muchas cosas para hacer, ¿no? Porque yo en mi caso personal tengo cuatro hijos, y realmente a mí lo que me motivó fue encontrarme a mí misma, encontrar la libertad que tanto nos cuesta, desapegarme un poco de todos mis afectos, cosas que he aprendido en todo este viaje, que es maravilloso, que ella ha sido mi maestra espiritual también, he aprendido mucho de ella, y bueno, realmente contenta, feliz de estar en este camino. ¿Habías hecho algo similar anteriormente? No, nunca, nunca. La primera vez que salgo del país también, y he encontrado mucho calor humano, cosa que siempre nos cuesta a las personas... Recibir, saber... Sí, exactamente. Y darse también, porque a veces no solamente recibir, sino entregarse uno. Ya. Y en tu caso, Rosadora, ¿cómo surge la iniciativa de que tú digas, sabes que convoco, vámonos a viajar por todo el continente? Definitivamente con el amor. Yo encontré algo en mí que toda mi vida estuve buscando. El amor a mí misma, el amor a sentirme y a saberme yo capaz, aun cuando mucha gente me ha dicho, pero qué insignificante, qué pequeñita, qué delgada. Quizás la gente... Hemos aprendido a ver a las personas por su figura, por su ser exterior. Cuando por dentro tienes una fortaleza inmensa. Entonces yo encontré que dentro de mí tenía algo hermoso. Cuando lo encontré, empecé a ver cosas que en mi vida jamás había visto. Empecé a ver los árboles, que nunca los veía. Empecé a ver la montaña, empecé a ver el agua, empecé a ver los pájaros, empecé a ver la naturaleza en sí misma. Y me sentí tan parte de ella y me sentí tan uno mismo con ella, que yo dije, yo quiero seguir disfrutando de mi vida. Yo quiero sentir esto y hacerle sentir a las personas que no necesitas ni el dinero, no necesitas ni quizás una casa inmensa, no necesitas un auto, ni necesitas tanto como para poder amar y sentir la naturaleza. Entonces me di cuenta que muchas veces buscamos lo que no es en verdad. Y sobre todo me di cuenta de que estábamos destruyendo, destruyendo lo que se nos da sin que nos cueste. Los árboles, la naturaleza, matando las aves, construyendo en Estados Unidos, por ejemplo, yo he visto miles y miles y miles de kilómetros de asfalto que están bombardeando montañas, que las están mutilando. Y para no ir muy lejos, ayer que hicimos subir a la montaña aquí, una tristeza inmensa, porque se están apoderando de la naturaleza como si fuera de nosotros. La naturaleza es del universo, la naturaleza es del mundo. Y se están apropiándola, están vendiendo, están construyendo, están bombardeándola para construir más y más casas. Entonces yo dije, yo no me quiero perder eso. Todo eso que antes no vi, porque no lo veía, que estaba ciega, que estaba, no sé qué me pasaba, ¿verdad? Pero ahora lo quiero disfrutar, respirar y sentir el aire y sentirme que soy ella. Sentirme aire, sentirme vida. Y la vida es esto. No son los carros que tenemos, no es el dinero que poseemos. Es lo que se nos da que sin que nos cuesta. Entonces de ahí surgió y mis amigos, uno de mis amigos dijo, bueno, pues, ¿qué te parece un viaje espiritual? Lo llamo él. Que no nos venimos propagando ninguna religión, no venimos propagando ni política ni nada. Simplemente el encuentro de uno mismo con el mundo, la vida y saber que somos vida. Y que si nosotros estamos matando esta vida, estos árboles, esta naturaleza, este aire, nos estamos matando a nosotros mismos. ¿Qué cosas han planeado en este año que me comentan que ha llevado a la preparación del viaje? Fue intenso, realmente. Alguna vez quizás, este, pues me causó un poco de preocupación. Pero fue desde planear rutas. Primero, comprar todos los accesorios, la bicicleta. Nos deshicimos de todo lo que es personal, joyas, vestidos. Ahorita no tenemos más que lo que traemos y todo es de bicicletista, ¿verdad? De bicicletero, aretes, todo. Nos desprendimos de todo para comprar lo necesario. Fue lo esencial. Empezar a practicar. Empezar a, quizás, contactar amigos que ya practicaran la bicicleta, que nos fueran aconsejando cómo hacerlo, de qué manera, cuál era la mejor forma. La alimentación, los tiempos de preparación, ejercicios de calentamiento. Fue lo inicial. Enseguida comenzamos con una ruta. Ahora, ¿qué ruta? ¿Por qué hacia Sudamérica? Nos dicen muchos. Creo yo que en el mundo, en el universo, igual que el cuerpo humano, tiene sus chakras. Creo. Entonces, si nos damos cuenta, si nuestro ADN está cambiando con todo este movimiento de lo que es el mundo, los chakras del mundo también están cambiando, de la tierra. Entonces, hacia allá marca nuestra idea de que los chakras principales de nuestra tierra están cambiando para allá. Entonces, hacia allá vamos. La ruta es un poco más difícil, más difícil, porque estar viendo mapas, cosa que nunca hacíamos, estar viendo entrar a Google, manejar computadora, que tampoco era yo muy diestra, ni me gustaba, ninguna de las dos nos gustaba. Entonces, iniciar con la computadora, empezar a buscar en mapas, en Google, consultar personas y ver carreteras y ver ciudades y ver... Hemos cambiado la ruta como tres veces. Y ahorita todavía en el camino estamos dispuestos a cambiarla, según se nos vaya dando, según se nos vaya diciendo y según se nos vaya presentando. Porque vivimos... Hubo una planeación, es cierto, pero si la planeación hay que cambiarla... Hay una flexibilidad... Hay una flexibilidad... Para también, que forma parte del disfrute que buscan del recorrido. Exactamente. ¿Qué les han dicho las personas que las han visto en lo que llevan del recorrido? ¿Qué les agrada? Hay mucho. Sí. También tuvimos que combatir un poco con los miedos que a veces te imponen, o te dicen que por ahí es peligroso, que cómo dos mujeres se pueden animar a hacer eso, que tengamos cuidado. Pero lo estamos doblando con mucha fe y ella es muy espiritual, me ayuda mucho a mí y bueno, las dos, creyendo en nosotras mismas y creyendo en las personas. Yo me encontré con que hay mucha más gente buena que mala. Como nos han hecho creer. Yo creía que la gente era mala. O sea, la mayor parte de la gente que siempre te está mostrando a lo malo. Y nos damos cuenta que no, que hay mucha gente buena, mucha gente buena. Yo estoy realmente contenta, feliz por haberlo cubierto eso. No, no me he quedado durmiendo en mi casa. ¿Qué te dijeron tus hijos? Me han apoyado mucho. Los valores quizás son un poco más celositos de la mamá que se va, pero bien. la verdad que realmente feliz. Feliz de estar logrando todo esto en forma personal, espiritual. Me está haciendo muchísimo bien. Excelente. ¿Y tu familia, Rosa? ¿Tú también tienes hijos? Claro, tengo esposo aún. Tengo tres varones, el más pequeño de 17 años y tengo una hija. Adoro a mis hijos, los adoro. Y ninguno de ellos se opuso, ni me dijo nada, ni opinó en contra. El único fue mi esposo que aún, que aún está batallando con eso, por lo que tú dices, por el machismo, por el creer que una mujer, primero, el hombre mexicano, tú sabes cómo es que tenemos un sentido de pertenencia. Tú eres mía y si sales, ya es porque vas a esto y al otro y bueno, en fin. Pero esta hora está bien, está pasándolo. Y mis hijos, pues definitivamente ellos son felices, ellos me apoyan definitivamente y creo que lo están tomando muy bien, muy bien. Aún mi esposo al final logró apoyarnos bastante. El hecho es aquí iniciar a pedalear, iniciar a sentir este aire, iniciar a sentir esta naturaleza, iniciar a sentirte la vida. Porque pedaleando es vida. excelente. Muchísimas gracias. Gracias.